Muy buenas para todos y todos los que nos siguen a ser parte Les doy la bienvenida a este pequeño tutorial Mi nombre es Ale, Alejandro Y bueno, vamos a comenzar Vamos a hacer una ilustración digital en GIMP Programa gratuito que se pueden descargar De su página oficial Que es GIMP.com G y latina M P GIMP Bueno, comenzamos Vamos a arrancar con una fase de boceto Que es una de las Cuatro fases de la ilustración O mejor dicho Tres La primer Encaje de dibujo Bocetado de dibujo Fíjense que Cuento la cantidad de cabezas A una suerte de lápiz Celeste inicial Para luego Con un lápiz rojo Comenzar a definir un poco La figura Fíjense Que Vamos a ir Durante el video Corrigiendo Errores proporcionales Que Surgieron al inicial Fíjense que ahí En este caso Nuestro personaje Seiya Nos quedó alto Y lo vamos corrigiendo Con la herramienta De lazo Y de transformación De forma Sin necesidad De borrar Y volver a trazar El lápiz En esta fase Seguimos definiendo Lo que serían Las proporciones Que definen El tamaño El parecido De nuestro personaje Con lo que pretendemos Ya en esta fase Que es un poco Que es un poco más Definida Pasamos a hacer otra capa Generamos otra casa Otra capa de arriba En esta capa En esta capa Vamos definiendo Más la figura Más elementos Como la mano Los dedos Detalles De la vestimenta O armadura En este caso Fíjense que No me preocupo Por ser prolijo Muy prolijo Del todo Si por ser definido Que esté bien definido Lo que Lo que pretende ser En esta fase De la capa Y bueno Algunas cosas Que no requieren De mucho trabajo Ya las voy definiendo Con más Mayor enfasía A estas alturas Bueno Una parte importante Que es la que se viene Ahora Que sería La tercera parte Si De nuestro De nuestro tratamiento De ilustración Es el delineado Entintado O line art Como ustedes Le quieren llamar Ese mismo No lo vamos a trabajar Al trazo Fíjense que Inicialmente Si lo trabajamos Al trazo Hacíamos unas pasadas Con Con nuestro lápiz De tableta gráfica Pero en este caso Que ya es el toque Casi final De la línea De la ilustración Vamos a hacer Una herramienta Llamada Vesir Curva de Vesir Rutas O regla curva Que se encuentra En cualquiera De estos programas Típicos De ilustración Como Photoshop Clip Studio Bueno Gimp Paint Tool Site Y demás En Gimp Se llaman Rutas Con la herramienta Ruta Vamos trazando Todo lo que va a ser Nuestro delineado Final Si Ya Ya estamos Aproximándonos A lo definitivo Que A pesar de De parecer Tedioso Porque así Luce A simple vista El acabado Final Es innegable Que vale la pena Vale la pena Trabajar la herramienta Rutas O la herramienta Pluma Vale la pena Otro Una limpieza De línea Y una Proligidad De nivel Profesional Investíguenlo Aprendanlo Tiene ganancia 100% En el aprendizaje De estas herramientas Antiguamente Yo consideraba Que no eran necesarias Y hasta las consideraba Que no eran parte De hacer una ilustración Pero En la búsqueda De la prolijidad Y de la línea Que roce A perfección O lo que se busca En una ilustración De toque profesional No hay mejor herramienta Que Que hacer nuestros Delineados Con Con este elemento Que es la herramienta Pluma La herramienta Que Viene con programas De edición De imagen Desde sus inicios Investíguen Los inicios De photoshop Y fue una De las grandes Novedades Que incorporaba El programa Cuando Se lanzó Allá Por los años 80 Bien Seguimos trabajando El delineado Lo que Nos entregó El lápiz Fue El mapa Específico Por donde Pasar Las proporciones Que sacamos Inicialmente Ya las Tenemos Así que En esta fase De la ilustración Se puede trabajar Con un zoom Lo más cercano Que ustedes quieran Un zoom Que les sea cómodo Zoom Que no es aconsejable Trabajar Durante La primera fase Del dibujo Que es donde Nosotros Tenemos que ver El total De la figura Para No tener En demasías Roles De proporciones Y tamaños En esta fase Que es de delineado Y un tintado Como si fuera En tradicional O en papel Podemos acercar Nuestra vista Y podemos Tomarnos El tenimiento De hacer Cada parte Lo más Tranquilos Y detallada Posible Ahora que ya El dibujo Ya estaba Resuelto En nuestra fase Anterior Que recordemos La primera fase Fue el del Planteamiento Inicial La segunda Fue el El lapiciado Del dibujo Y la definición Del mismo La tercera Ya es el delineado Line art O entintado Como quieran llamar Y la cuarta Parte va a ser La del color Que también Lo vamos a ver En este pequeño Tutorial Flash Que Tenemos gusto De poder Compartir con ustedes Y esperemos Que les sirva Esperemos Que les Desarroje Algo de información Algo que Que muchas veces Uno sube Publicaciones Pero no No sube El como Como se hizo Ni se presta A explicar Bueno Continuamos Dando algunos Detalles Como Relieves De De los zapatos O de la bota Relieves Inferiores Detalles Como los ojos Fíjense Todo está trazado Por la curva De cierre Por la ruta Perdón Y si tengo Y si tengo que corregir Algún trazado Que haya quedado Como con final Cuadrado Una terminación Extraña Se puede corregir Se puede corregir Con una goma Y repasar Con un pincel Y con un pincel Negro Y con mucho cuidado Podemos corregir Fíjense Y así que otra Otra de las bondades Que tiene La herramienta Pluma Trazo De beciero Rutas Es que Nos permite Tener un control Hasta que Terminamos de hacer La ilustración Queda en el documento Un control Del trazado Y podemos Editar La forma Del trazado Sin volver A tener que Pasar con la Herramienta Pluma Con los controladores Que ustedes Como han visto Generan Como unos nudos En la línea Del trazado Nosotros podemos Tomar uno De esos controladores Ir Moviendo La línea Si en el caso Que haya que corregir Algún tamaño O proporción Se puede hacer Tranquilamente Bueno Ya terminado Si Terminada esta Tercera parte Que es el delineado Ya vamos a ir Comenzando Con lo que es el color Y como estamos Tratando de buscar Una ilustración Al estilo De la animación De los caballeros Del zodíaco Sencilla Vamos a Trabajar El color En pocos pasajes O poca cantidad De valores En cada elemento Y les digo En el sentido De la animación Que se busca Siempre La simplificación De la cantidad De colores Y valores En cada figura Así Bien Como harán Voy emprolijando Ciertas partes Que no Que no quedaron Bien Lo voy emprolijando Y ya convencido Vamos trabajando El color El color Desde luego Se trabaja En otra capa Y Lo trabajamos Con La varita Mágica La varita Mágica También es un elemento Típico De los programas De dibujo De todos Y de edición De imagen Luego De la varita Si nos vamos a dar Nos vamos a ayudar Con el lazo Que es la herramienta De lazo manual Para ayudarnos A la selección Que previamente Nos otorgó La varita Así que No es solo La varita Y echarse A relajarse Sino que es Varita Más correcciones Con el lazo manual Y eso nos va a otorgar Una selección Perfecta Y si en todo caso Quedó alguna imperfección Con el lazo manual Podemos corregirla Y volver a rellenar Bien Como verán En esta parte Estamos dotando De colores locales A la figura Los colores locales Los invito Que lo investiguen También Que se denominan El color local Es el color Base De cada elemento Es el color previo A empezar A trabajar valores Y diferentes tonalidades O texturas Que los elementos Puedan tener Por su naturaleza Misma Bien En esta parte Ya Comenzamos a Valorizar O buscar Dar una textura Específica En el caso De la De tanto sea La piel Como la ropa Que es tejido Como paño O de algodón Que es la ropa roja Y la piel De sella Lo vamos a dejar En dos valores Solamente Con dos valores Es suficiente Cosa de que tenga Cierto toque opaco Y diferente Y diferente es El colorado De la armadura Que vamos a tratar De darle Tres valores O tal vez cuatro Según dependa El tipo de brillo Que buscamos En este caso Le damos tres valores Un celeste Tirando a gris Para dar un valor Más claro Como segundo Luego damos Un valor más oscuro Que es un verdoso También tirando A su lado Para eso es importante Que ustedes Hagan una observación De los elementos De la vida cotidiana Como las cosas Que son cromadas Las cosas Que son cromadas Si ustedes las verán Se genera Una luz máxima Que se ve blanca Se genera Un contraste A esa luz blanca Que puede ser Azulado O negro Oscuro Y se generan Tonalidades Entre medio De los cuerpos Cromados Bueno Entonces acá Lo que intentamos Es emular Sin Sin intención De generar Ningún tipo De realismo En la figura Y de Copiar al extremo Lo que sería Un cromado Le damos Esa estética De cromado Si Por lo que importa Es En estas ilustraciones Estilo de animación Lograr esa simplificación De las formas Las figuras Las texturas Si Que son propias Del arte Mismo El arte Simplificado Busca reducir La cantidad De detalles Otorgando De igual manera Forma Figura Si Muy bien Con un poco De un rojo Más claro Valorizamos Y nosotros Valorizamos También dimos Un poco De volumen Lo que es El torso Y los muslos Acá pasamos Pasamos a hacer Una selección En la parte Del rostro Del cuello Vamos pasando Por brazos Hombro Trapecio Perdón Trapecio No tríceps Antebrazo Generando Generando Cierto volumen En cada Se invento Fíjense Como cada vez Va quedando Más Más volumétrico El asunto Con el color Bueno En esta parte Ya Decido Dar el valor Máximo Comienzo A hacer una Selección Para dar Un valor Máximo A la armadura Que este Le dé ese Blanco De valor Máximo Que caracterizan A las cosas Que son Cromadas Y fíjense Lo trabajo Con lazo Como Con las Artiles Fase De pintado Y principalmente Lo hago con lazo Porque Me permite Un control Más que Más que Detallista Un control Total En lo que sería La forma En sí De los Pasajes De valor O de De las formas De los colores Que aplique Para Para ser más Simple Mi explicación Con el lazo Puedo Definir De una manera Bien Detallada La forma Y la ubicación De esos Pasajes De valor De esos colores Muy bien Ya aplicando Una especie De fondo Muy simple Aplicamos Un suelo Un cielo Con estrellas Típico Que se me ocurrió En el momento Para hacer la sella Y que mejor Que hacer estrellas Tipo constelaciones Ahí Es tarea suya Encontrarla De Pegaso Si es que lo logran Aunque no En realidad Fue totalmente Aceroso La ubicación De los puntos Que hacen De estrellas Fíjense que Primero trabajé En un degradado La herramienta Degrado También es muy común Investiguenla Acaso que Si son Muy primerizos Investiguen La herramienta Degradado Investir En la herramienta Filtro Si Y bien Acá aplicamos Un filtro De desenfoque De la figura Cosa que Nos de cierto Desenfoque Típico De ilustraciones De los 90 De los posters De los 90 También nos aplicamos Un filtro De De ruido Que es tipo Fotográfico Y bien Acá Llegamos al final Espero les haya gustado Que hayan aprendido Algo Y esperamos Que nos dejen Su like Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!